Salmo 144 Estamos amigos ya en este domingo 9 de julio, Salmo 144. Acuérdate Señor de tu misericordia. Dios y Rey mío yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es siempre fiel a su palabra y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo al Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Acuérdate Señor de tu misericordia. El salmista, a ver, está apelando a la misericordia de Dios. Acuérdate Señor de tu misericordia. Como diciéndole, acuerda que tú eres buena gente, acuerda que tú eres bueno. Una expresión así como nuestra, ¿no? Pero acuérdate de tu misericordia. O sea, yo sé que tú eres misericordioso. Solo te lo estoy recordando porque yo sé que tú eres bueno. Porque dice el salmista, el Señor es fiel a su palabra, lleno de bondad. O sea, el salmista conoce quién es Dios. Fiel, lleno de bondad, no me va a fallar. Acuérdate Señor de tu misericordia. También nos recuerda el evangelio de San Lucas, que es el evangelio de la misericordia. Sobre todo por ese capítulo 15. El hijo pródigo. Un padre que recibe con un fuerte abrazo a su hijo. Le devuelve, pues, la mejor túnica, le pone el mejor calzado, le pone el anillo. Es decir, le devuelve la dignidad y la autoridad. Porque él es misericordioso. Dios no me condena ni me señala si no me perdona. También nos remite el capítulo 8 del evangelio de San Juan. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ya se fueron. Yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Siempre está la misericordia y el perdón, pero siempre la invitación a que dejemos el pecado.